En Quintana Roo se aproxima el cambio. El próximo 3 de septiembre, la 15ª legislatura del Estado dará inicio formal a sus trabajos cuando los 25 diputados locales, 15 de mayoría y 10 de representación proporcional rindan la protesta de ley. ¿Y qué es lo que sucederá con este cambio? Pues a partir de esa fecha las nuevas autoridades tomarán sus cargos. El segundo en hacerlos será el gobernador electo Carlos Joaquín González el 25 de septiembre, posteriormente los presidentes municipales y sus cabildos que asumirán sus cargos el día 30. Esta nueva composición gubernamental llega para afrontar y buscar solución a los principales retos que demanda la gente. Retos como el combatir la delincuencia, hacer frente al endeudamiento público, el fortalecimiento de la educación, enriquecer el sistema de salud, aumentar las fuentes de empleo y cuidar del medio ambiente. Los partidos políticos que están representando en el Congreso local han asumido diversos compromisos que impulsarán dentro de su agenda legislativa, en que la mayoría coincide que es necesario trabajar para transformar el órgano legislativo en una asamblea moderna y transparente, así como también trabajar por la eliminación del fuero. Cada partido político ya ha puesto sobre la mesa sus iniciativas para mejorar e impulsar el Estado. El Partido Revolucionario Institucional sugiere impulsar temas relacionados con la economía, la ayuda social y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población quintanarroense. El Partido Verde Ecologista de México está analizando sus propuestas mediante reuniones con diferentes grupos de la sociedad civil para crear un plan que beneficie a los ciudadanos. Por su parte, el Partido Acción Nacional se enfocará en iniciativas que fomenten la transparencia. El Movimiento de Regeneración Nacional no ha presentado aún los objetivos de su agenda legislativa. Por otro lado, el Partido de la Revolución Democrática estará enfocado en la reorientación del gasto público, las concesiones privadas, así como dar impulso a la implementación de más programas sociales. Y por último y no menos importante, el Partido Encuentro Social propone homologar la ley de adopciones, además de instituir de manera obligatoria la enseñanza de la lengua maya en las escuelas primarias y secundarias del Estado. Pero eso no es todo. Además, a estas iniciativas se le suman aquellas de los integrantes del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, organismo compuesto por presidentes de cámaras empresariales, quienes propusieron armonizar el Sistema Nacional Anticorrupción, fortalecer la transparencia, conformar la Junta de Coordinación Política, disminuir gastos del Congreso, realizar adecuaciones a la ley del periódico oficial, ajustar temas fiscales y adecuar ley de tenencia de la tierra. En definitiva, el gobernador electo Carlos Joaquín González tiene varios retos por enfrentar, entre los cuales está en lograr reducir las desigualdades, consolidar la alternancia y que la entidad sea más pareja en toda su geografía, para lo cual entregó a diputados federales una base de 800 proyectos por más de 20 mil millones de pesos. La conformación de los diversos ayuntamientos será fundamental para aterrizar cada uno de estos proyectos. Benito Juárez y Solidaridad deben enfocarse en abatir parte del rezago que tienen en materia de servicios públicos, como son recolección de basura, limpieza de parques, luminarias, movilidad, entre otros. En los municipios mayas como son Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, los principales ejes serán destinados a combatir la desigualdad y fortalecer la actividad del campo. Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos y Tulum irán en busca de mayor turismo y el cuidado al medio ambiente, mientras que Otompe Blanco y Bacalar fortalecerán su actividad económica para abatir el desempleo que afecta en esas zonas. Se dice que los cambios son buenos y esperemos este no sea la excepción. Como sociedad debemos siempre apoyarnos y ser la voz consciente de nuestro estado. El progreso de este no solo depende de aquellos quienes gobiernan, sino de cada uno de sus habitantes.